Por el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Soy Ladybug, Miraculous, nadie me podrá vencer. Soy Ladybug, morando estoy, donde hay o mal, ahí estaré. Soy Ladybug. Prodiciosa, las aventuras de Ladybug. ¡Suscríbete a Cuentos y Juguetes de Adri! Hoy presentamos Ladybug y Adrián se besan. Pues sí, Sabrina, todo iba genial, pero a Adrián le dio un ataque de romanticismo y me rechazó. Déjame, esto es un error. Yo amo a Marinette y es la única chica con la que quiero estar. ¿Puedes creerlo? Ah, pero yo no me conformo con eso. Él debe estar hechizado por esa bruja de Marinette. Yo voy a lograr que Adrián se enamore de mí, o si no, me quito el nombre. Oye, Chloe, ¿y entonces qué pasó luego de que Adrián se fuera? Pues la verdad es que no recuerdo mucho. ¿Eh? ¿Qué hago aquí? Fuiste akumatizada, Chloe Bourjois, pero ya todo pasó. Vuelve a tu mansión. Quédate ahí y no salgas más. Solo sé que aparecí tirada en el piso y allí estaban Ladybug y Carnoar. Oye, Chloe, fíjate lo que te voy a decir. Me tienes harta de tus imperfecciones, de que te creas la dueña del mundo. Deja a Marinette y a Adrián en paz. Acepta que perdiste. Él se enamoró de mi amiga y no de ti. Adrián es un chico con un corazón de oro, que ni en sueños rimaría con el frío y duro corazón que tienes tú. Así que métete en la cabeza que Adrián ya no existe para ti. ¿Entendido? Vaya, vaya, pero había tardado mucho en salir al rescate a la samaritana, ¿no? Mira, muchachita, por si no lo has notado, yo hago lo que quiera y cuando lo quiera. Así que dile a Marinette que por ahora ganó la batalla. Pero la guerra continúa. Ya estás advertida, Chloe Bourjois. Después no digas que no sabías. Te lo repito, déjalos en paz. Oye, Chloe, creo que es mejor que te fijes en otro chico. Al fin y al cabo, hay de sobras en la escuela, ¿no? ¿Qué dices? ¿Crees que yo soy como tú? Yo no me fijo en cualquiera. Mi novio tiene que ser y será Adrián. Y nada ni nadie me lo va a impedir. Y Marinette, que se prepare, porque esto no acaba aquí. Oh, ¿qué hora es? Ah, uf, qué mal me siento. Creo que tengo fiebre. Hola, Natalie, buenos días. Buenos días a usted, señorito. ¿Se encuentra bien? Le escucho la voz algo rara. Sí, es que no me siento nada bien. Creo que tengo fiebre. Por eso quería pedirle que llame a la escuela y me justifique. Pues creo que no podré ir así. Realmente me siento muy mal. ¿Podrías hacer eso por mí? Sí, claro, señorito Adrián. Y le voy a llamar al doctor. Ok, gracias. Oye, Alias, ¿dónde te metiste? Te he buscado por toda la escuela. No, nada. Estaba aquí cerca resolviendo un asunto. Nada importante. Oye, ¿y Adrián dónde está? Pues hoy no lo he visto y realmente estoy preocupada porque tiene el teléfono apagado y no puedo comunicarme con él. Hey, chicas, ¿cómo están? Hola, Nino. Qué bueno verte. Ah, sí, es bueno verte a ti también, preciosa. Basta, Nino, que esto es serio. Marinette está intentando llamar a Adrián, pero su teléfono está apagado. ¿Sabes algo de él? Ah, sí, mi amigo hoy no viene. Su asistente llamó para justificarlo. Creo que está enfermo. ¿Enfermo? ¿Qué le pasa? Ah, nada grave. Solo es gripe, pero tiene fiebre. Por eso no pudo venir. Oye, Marinette, esta es la oportunidad perfecta para que vayas y cuides de Adrián. Está enfermito. No, Alias, ¿cómo crees? Yo no puedo ir a su casa y solamente decir hola, soy la nómida de Adrián. Pero son novios. Sí, pero apenas hace dos días y ni siquiera conozco formalmente a su papá. ¿Y qué importa? Ay, no, sí que importa. Me muero de vergüenza. Pero sí que quisiera cuidarlo. Marinette, algún día vas a tener que conocer al papá de Adrián. Y mejor día que este no lo vas a encontrar. Así cuidas de Adrián. No, no, ¿qué va? Mejor, luego le llamo por teléfono para saber cómo está. Uf, amiga, no tienes remedio. Ay, ¿qué hago? Quiero, me muero por estar con Adrián. Por cuidarlo, abrazarlo. Pero soy tan tonta que no me atrevo a ir como Marinette. ¡Eso es! ¡Tengo una idea! Oye, Chloe, me enteré que Adrián está enfermo. Por eso no vino a la escuela. ¿Enfermo? ¿Cómo que enfermo? ¿Y es grave? No, creo que solo está resfriado. Eso es todo. Ah, bueno, entonces no es tan grave. Pero creo que esta es la oportunidad perfecta para demostrarle a Adrián que yo soy la chica que le conviene. Sabrina, vas a mandarle una cesta de frutas a Adrián a mi nombre y con una linda tarjeta. ¿Entendido? Pero, Chloe, ¿por qué no dejas al chico en paz? Tú deberías. ¡Cállate, Sabrina! Y haz lo que te dije. Sí, Chloe, ahora mismo. Ah, me duele tanto la cabeza que creo que se me va a reventar. ¡Uf! Mejor me acuesto un rato a ver si se me pasa. Bueno, este debe ser el cuarto de Adrián. ¿Será? ¡Sí! ¡Es este! ¡Mira qué foto tan linda! ¡Guau! Esto es un sueño. Nunca imaginé ver una foto mía en el cuarto de Adrián. Pero, ¿dónde está él? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor de cabeza! Ladybug, ¿qué haces aquí? ¡Hola, Adrián! Disculpa por entrar así en tu cuarto, pero... Es que vení huyendo de unos paparazzis y vi tu ventana abierta. Espero no te molestes por eso. Pero, por cierto, tienes un cuarto precioso. ¡Qué linda foto! Esa chica es muy afortunada. Sí, es cierto. Ella es Marinette, mi novia. Bueno, yo estaba de pasada, así que me voy. Discúlpame. Espera, Ladybug. No te vayas. ¡Ah! Estás enfermo. Sí, pero solo es un resfriado. Nada grave. Sí, pero aún así tienes que recostarte para que se te pase. Y debes beber mucha agua. Es súper importante estar hidratado. ¡Madre mía! ¡Si tienes fiebre! Anda, acuéstate, que te vas a poner peor. No te preocupes. Estoy bien. No todos los días Ladybug entra por la ventana de mi casa. ¡Ah! Sí, es verdad. Bueno, ahora me voy. No, Ladybug. Yo necesito... No, olvídalo, olvídalo. Es una locura. Son simplemente fantasías en mi cabeza. Edwin, eres un chico muy lindo y tierno. El chico más tierno que he conocido en mi vida. Y sí, podemos. O sea, puedes. Chloe Bourgeois, qué lata. Esa niña es demasiado operante para mi gusto. ¡Ay, qué rabia! No la soporto. Es algo que no está en mí. Y en esa razón te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. ¡Ay, qué rabia! ¡Debes traerme los miráculos! ¡Ah! ¡Sí, te traeré los miráculos! ¡Ay, qué hice! Ladybug no debería haber besado a Edwin, sino a Marinette. ¡Ah! Ahora él va a estar súper confundido. Soy un desastre. Soy su novia y no tengo el valor para enfrentarlo. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, el deber me llama. ¡Ahí voy! ¡Uf! ¿Qué fue eso? Ladybug me... Sí, me besó. O sea, ¿no es un sueño? Porque... ¡Oh! ¡Guau! Ese beso tiene el mismo efecto en mí que cuando estoy con Marinette. Y sus ojos... Sus ojos son resplandecientes y brillantes como los de Marinette. ¡Uf! ¡Qué boberías digo! No pueden ser la misma persona. Son muy diferentes. ¡Ah! ¡Oh! El deber me llama. ¡Ok! ¡Plaga! ¡Transformación! ¡Al ataque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy será el fin de Chloe Bourjois! Todos estamos cansados de que se crea la mejor y nos pise a todos. ¡Prepárate porque voy a por ti! ¡Hey! No tan rápido. Creo que te olvidas de un detalle. El gato está suelto y los ratones se van a casa. Oye, ¿me estás llamando rata? No, qué va. Yo jamás haría eso. Pero ahora te ganaste una pelea de gatos. ¡Ya! ¡Toma esto! ¡Ya! Tienes que mejorar tu puntería, gatito. ¿Cat Noir? ¿Estás bien? Ah, es que me mareo, realmente no me siento bien, me duele la cabeza Creo que hoy no soy el mismo gato de siempre A ver... ¡Ah! ¡Pero si estás ardiendo! ¡Cat Noir, tienes fiebre! ¡Te ves pálido! ¡Tienes que irte a descansar! ¿Te olvidas que tenemos algo que resolver? ¡Ah, eso! No te preocupes, yo me encargo de ella Somos el equipo perfecto, pero para que este equipo funcione, tienes que estar bien Y lo primero es descansar Ok, Bogaboo, creo que tienes razón Yo siempre tengo razón Jejeje, sí, es verdad, nos vemos, Bogaboo ¡Ahora te vas a enterar! ¡Es hora de acabar con la maldad! Wow, ¿qué me pasó? ¿Cómo llegué aquí? No te preocupes, ya todo pasó Oye, sé que Chloe puede llegar a desesperar hasta el más santo Pero, cógelo con calma, la venganza nunca será la solución Mira, ¿por qué no ignoras lo que dice? ¿Y así no te afectarán sus palabras? Es verdad, Ladybug, gracias Y tú, amiguito Si te ha gustado el video, pues dale like y suscríbete al canal Para ver más videos como este Hay nuevos videos todos los días Y ahora, no se vayan, que viene la sección de saludos Bueno, y antes de irme Quiero mandarle muchos besos a También para Ángela Tatiana y Juan Daniel Un besito fuerte para Ever After High y para Crystal También le mando un abrazo a Sofía Gabriela Fátima Lizarraga También a Martina Cagamine A Doris Daniel A Laura Daniel Mora Un besito fuerte para María Camila Para Alejandra Para Mari Darosh Para Valentina Ascendio Y también para María Pamela A todos los quiero un montón Nos vemos mañana en el próximo video Besitos